Lo tenemos a Joe por ahí, ya nos puede escuchar. ¿Tiene alguna pregunta puntal? ¿Tiene alguna pregunta puntal? ¿Quieren que mientras tanto... Sí, una lista. Pero mientras tanto capaz que podemos ir a la cocina. Ahí está, a ver. Ahí está. Ah, ya estamos. Joe, ¿nos oyes? Hola, Joe. Es un poquito de tensión para que cada uno sepa cómo llega su 20-22. Si no hay tensión, no hay que ir a la cocina. ¡Bienvenido, Joe! Ahí estamos, Joe. Un placer, como siempre, recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que la gente es desesperada por saber cómo viene el 20-22. Pero lo bueno es, todavía nos quedan 20 días del 20-21 para terminar de redondear algunas cosas. Porque con esta nueva... ¿Viste esta palabra de moda que es soltar? Bueno, pero para soltar también hay que saber qué vamos a agarrar después. Tampoco es soltar para agarrar cualquier cosa. Y qué vamos a soltar también. Es bueno eso. ¿Viste que está de moda ahora? Bueno, Aries y Gemini son fanáticos de soltar, así que en esa mesa no tengo que explicar nada. Nosotros nos desprendemos capas y rapidos. Tenemos menos apego. Lo tenemos tatuado, ¿viste? Para soltar, soltar. Pero tenemos, la verdad que un 20-22 muy interesante para todos. ¿Quieren que arranquemos ya con cómo viene el 20-22? Por favor. Ya queremos saberlo. Somos ansiosos. Hay algo muy interesante que es empezar a entender, y esto también nos sirve a los 12 signos para entender qué pasó con la pandemia, qué es lo que sucedió y qué es lo que está por pasar. Empecemos a ver lo que pasó como aprendizaje. Hay un planeta que es muy importante para todos, que es Júpiter. Júpiter es como el comodín del Zodíaco. Es ese planeta que siempre las cosas con Júpiter salen bien. Es el regente de Sagitario. Por eso van a ver mucho... Yo creo que el Sagitario siempre es buena onda, divertido, va para adelante, no le importa nada. Sí, total. Bueno, Júpiter estuvo en Sagitario en el 2019. Acuérdense, 2019, último año de... No hubo pandemia, no hubo cuarentena. Podíamos salir, viajar, recorrer el miedo. Éramos felices y no lo sabíamos. Exactamente. Compartir Marte. Éramos felices y no lo sabíamos. 2020, Júpiter pasa el signo siguiente de Sagitario, que es Capricornio. Bueno, 2020, ¿qué pasó? Capricornio, quédate en casa. No poder salir, la estructura, estar como todos con esta sensación de qué va a pasar. El miedo, la restricción, la ley y el orden. Eso fue Capricornio en el 2020. Total. El 2021, el año que estamos transcurriendo, Júpiter pasó a Acuario. Es el signo que está regenteando este año. ¿Y qué pasó en el 2021? Aparece la vacuna, aparece esta nueva palabra de moda, reinventarse. Los inventos, la revolución es acuariana. Entonces aparece la vacuna, la reinvención personal de cada uno. Ustedes haciendo el programa por via Zoom, después volviendo al estudio, cada uno cumpliendo con los protocolos necesarios. Y el 2022, ¿qué nos trae? Ay, yo, qué miedo. ¿Cuál es el signo? De Acuario después viene Pisces. ¿Y Pisces qué nos trae? ¿Esto significa que va a ser un año solamente bueno para los pisianos? No, es que va a ser un año pisiano para los 12 signos. ¿Qué significa un año pisiano? Un año de cicatrización emocional. Todo lo que nos pasó en el 2019, en el 2020, en el 2021, termina de cicatrizar en el 2022. El 2022 va a ser un año en donde todos nos vamos a encontrar con situaciones de apego emocional, de mayor sensibilidad, de valorar lo que tenemos en casa, dejar de mirar tanto para afuera, a nivel familiar, a nivel laboral, a todo nivel. Y el 2023, fíjense cómo esto es cíclico. Después pasa Sagittario Capricornio, Capricornio Acuario, Acuario Pisces, que es el 2022. Y en el 2023 vuelve a arrancar todo con Júpiter en Aries. Entonces, el 2022 va a ser la culminación de toda esta situación dramática que vivimos estos últimos dos años. Por eso hablo de cicatrización emocional. Y recién el 2023 es el despegue final. Pero el 2022 es importante que todos tengamos esta reconciliación con nosotros mismos y con las personas que tenemos cerca. Vieron que parece que no, pero la pandemia nos dejó a todos un poquito más turulecos. Entonces, es como es importante para terminar de cicatrizar emocionalmente todo lo que nos pasó. Perfecto. Decías, Joe, bueno, particularmente nuestros signos Geminis y Aries son más desprendidos, les cuesta menos esto de soltar. Pero hay otros que son más de aferrarse. ¿Cuáles son en este caso? Excelente pregunta. Los que son más de aferrarse son los signos de Tierra. Virgo, Tauro, Capricornio. Perdón, Joe, se te tapó un poquito el micrófono. Virgo, Tauro y Capricornio. Perfecto. Te escuchamos bien ahora. Bien, Virgo, Tauro y Capricornio son los signos que son más de aferrarse porque son esos signos de que le gustan. Vieron de esa gente que colecciona latas de cerveza vieja, martillas, cigarrillos, figuritas. Que decían, flaco, tenés 50 años, tira todo, dale. Bueno, esos son Virgo, Tauro y Capricornio. Y Scorpio es posesivo. Entonces Scorpio también le cuesta soltar, pero porque Scorpio son esas parejas de que me ama tanto, me pregunta cada media hora dónde estoy. No, no te ama, Susana, te está controlando. Sí, 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 sí. Total. La sensación con Scorpio es que no puede vivir sin mí. No, quiere saber qué haces a cada rato. Claro, es tóxico. Scorpio es posesivo. Y Virgo, Tauro y Capricornio, los signos de Tierra, son también como muy, que les cuesta soltar. Por eso el 2021 fue un buen año para los signos de aire y de fuego. Ustedes, que está mal que lo digan porque es políticamente incorrecto decir que durante la pandemia, y la verdad es que A.C. Géminis se la rebuscaron bastante bien porque son signos que desapegá Acuario, Géminis, Sagitario, que bueno, que se adaptan y le gustan los desafíos nuevos. Entonces, adaptarse a un mundo nuevo, adaptarse a los zooms, adaptarse a ir al estudio tres días y dos días no. Ustedes, no digo que lo vivieron como una diversión, pero se adaptaron mucho más rápido que los signos de Tierra, que son Nicotópe y Capricornio. Sí, sí, total. ¿Y Joe, qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, no creen mucho en esto de los signos, por cosas que le pasaron, perdieron a familiares en la pandemia, su trabajo, tuvieron que reinventarse la persona que tuvo el almacén toda la vida y lo perdió por la pandemia en general, como país? ¿Qué le dirías a todos? Bueno, lo que le diría a todos en general es, primero, que el que se enoja pierde. Esa es como una regla básica que tenemos que entender todos. Que si nos enojamos con la pandemia, porque viste que siempre todos le echamos la culpa a alguien, o a la pandemia, o a Mártir, o a Cristina, o a Dios, o a mi vecino, o al que sea, o al gobernador. Entonces, echar la culpa es la mejor forma de no hacerme cargo. Lo primero que tengo que hacer es hacerme cargo. Bueno, ¿y yo qué? Por ejemplo, no sé, dijiste el ejemplo del almacén, que es como un clásico. Bueno, hay gente que tenía almacén, que puso una verdulería, que empezó a vender por internet, que se puso un taller de costura, de corte y confección. Todos tuvimos que reinventarnos. Yo dejé de ir al selector y tuve que hacer una función por Zoom. Y bueno, obviamente más lindo el calor de la gente, el público, el aplauso. Pero hice una función por Zoom desde mi casa, con un camarógrafo filmando, que en lugar de reírse se quedaba dormido. Pero bueno, me tuve que adaptar. Y fue, ¿viste? No, fue tremendo. Era un camarógrafo y yo actuando, riéndome contra la cámara, y el tipo así, chequeando a Instagram. Digo, dale, Eduardo, reíse un poco. Claro. Se me creer que está bueno lo que estamos haciendo, claro. Claro, bueno. Imagínate, a usted le pase eso, que tenés el cámara ahí atrás, checando a Instagram. Bueno, dale. Disimuló un poco. A veces pasa, a veces pasa. Qué miedo, ¿estás acá en el estudio? Tengo información, por eso lo digo. Yo, como para cerrar esta entrevista, que yo creo que es lo que más mueve pasiones, lo que tiene que ver con el amor, las relaciones amorosas. ¿Qué podemos predecir de cierta manera para el 2022? Esto de soltar, quizás se aplica. Excelente. No, está bueno lo que dijiste, porque va a ser un año pisciano. Y pisci tiene que ver, estar tío por Neptuno, tiene que ver con el amor, con la sensibilidad y con el compartir. Es decir, el 2022 es un excelente año para blanquear esa relación que viene dando vueltas hace un par de meses e incluso un par de años que no se animan a blanquear. Salimos, nos vemos, somos... Bueno, 2022 te va a pedir blanquear. No sé por qué hay un primer plano tuyo ahí. No sé, para que se diga algo. Tiene que blanquear algo, compañero. No sé, pero hubo un primer plano tuyo que se vio hasta vuelta a Yari. Así que me parece que tenés que blanquear. Hay que blanquear situaciones. No, no hay que aclarar por ahora. Pero viene bien el 2022, en ese sentido. El 2022 viene muy bien para... Mirá, es un año ideal para los que tengan ganas de enamorarse o de profundizar. Hay gente que me dice, bueno, para hacerse cuatro años en pareja. Bueno, ideal para profundizar relaciones, para mudarte con tu pareja, para tener un hijo, para adoptar un perro, para compartir una casa. O sea, es un año ideal para situaciones familiares de amor y de compartir. No es para casarse espectacular. Ah, dijo que no. 2022. Ah, dijo que sí. Ah, para casarse, sí. Recortarle este pedacito. Ideal. Vamos, el anillo es para cuando, Emi. Claro. Ahí está, claro. A ver, Emi, ponete las pilas. Claro. Ya está, 2022. Ponete las pilas que 2022 es el año. Queremos fiesta. Queremos fiesta, más que todo. Queremos fiesta. Quiero estar invitado, estar parte de la ceremonia y hasta venimos a ser después de paz. Yo necesito que me lleves los anillos al altar, Joe. Que me lleves la cola. Perfecto. Sí, claro que sí. Que nos case Joe. Bueno, por eso, es un año ideal para situaciones amorosas, para incluso para hacer proyectos laborales, la típica empresa familiar, que mamá está en la cocina, papá entrega los pedidos y los chicos están. Bueno, es para eso. Año cristiano, año de mucho amor, de mucho compartir, de mucha salud en familia, de mirar para adentro. Es un año más de mirar para adentro que para afuera. Para mirar para afuera llega el 2023 con Júpiter en áreas. El 2022, conexión, introspección, no enojarse, aprender a ver qué nos dejó la pandemia. Todos perdimos algo, todos tuvimos que soltar algo. Algunas cosas muy valiosas, como decían ustedes, de familiares muy cercanos, otros trabajos, negocios. Bueno, con eso que me desprendí, por voluntad propia o porque la vida me lo quitó. ¿Qué hago ahora? Con esa mano que tenía algo que soltó. Ahora esa mano que quiere abrazar. ¿Qué cosas nuevas está dispuesta a abrazar? No hay que lamentarnos. Ya está. Joe, muchísimas gracias. Gracias Joe. Es un peco total. Nos encanta tener un beso gigante, que estés muy bien. Dale, un placer, un beso para todos y bueno, un 2022, apuéranse lleno de amor, de buena energía y de ganas de compartir. Menos competencia y más ganas de compartir. El que entienda que compartir es mejor que competir, va a pasarla mucho mejor. Totalmente Joe. Hermoso. Genio. Esa es gigante. Gracias Joe. Se viene lindo el 2022. Me encantó. Todo lo que nos contó, mucho amor, mucha unión familiar, en la pareja. Qué lindo. Espectacular. El blanquear. No tengo a nadie. Me quedó como la duda. Me encantaría. Me encantaría.